El cantante puertorriqueño más famoso del momento anunció su gira World Hots Tour con un video en el que aparecía conversando con su novia Gabriela Berlingueri por lo que los fans se han intrigado y quieren saber más de la mujer que conquistó el corazón de Conejito Malo. Benito Antonio Martínez Ocassi, de 27 años de edad, y Gabriela Berlingueri, de 28 años, mantienen una relación estable desde hace años. De acuerdo con el intérprete de Da Kitty, ambos se conocieron en 2017 cuando el cantante se encontraba cenando con su padre y su hermano en Puerto Rico luego de un concierto de Sion y Lennox en el que él participó como invitado especial. Benito y Gabriela platicaron por unos minutos y él quedó encantado con ella, así que luego de intercambiar sus números y conversar varios días por celular, comenzaron a salir. La primera vez que la pareja apareció lado a lado frente a los medios de comunicación fue en 2021 en la que desfilaron juntos por la alfombra de los Billboard Latin Music Awards, donde el intérprete obtuvo 10 galardones. La novia de Bad Bunny, quien además de modelo e influencer es diseñadora de joyas, cuenta con su propia marca llamada Diciembre 29. Sin embargo, está convencida de que el amor y los negocios no deben mezclarse, por lo que nunca le ha pedido al amor de su vida posar junto a sus productos. ¡Gracias por ver el video!